La idea de este evento es dar un poco de conocer esta nueva red que estamos creando, dar eficiencia a tocar, para poder empatizar en la manera en la que estamos calefaccionando hoy en día nuestros ambientes. Entonces, nosotros, como bastante estuve hablando con distintas personas a lo largo de este evento, nosotros somos socios de los fabricantes. Entonces, es decir, tenemos el respaldo hoy en día de tres de ellos, que son Bosca, De Pen y Newker, ya que nosotros somos un componente del producto final que llega al nuevo año. Entonces, nuestra habilidad de cerámica, yo creo, le da un beneficio vital y es un componente vital en esos artefactos y le da la renta rápida a la cuenta que hay que hacer, económicamente es un efecto importante en nuestra vida cotidiana. Entonces, estos equipos nos ayudan prácticamente a darme cuenta de que hay una forma más eficiente. No, 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 no.